En el marco de la operación Malúa, la Guardia Civil desarticuló un grupo criminal que asaltó un camión a punta de pistola en Navarra. Cuatro personas con chalecos reflectantes se hicieron pasar por trabajadores de conservación en carreteras y obligaron a parar al camión. Finalmente, dejaron en la carretera a la víctima de festida y herida de gravedad y se llevaron los vehículos y 2.000 euros que poseía el conductor para gastos del viaje. El resultado de la operación fue el registro de tres domicilios en Almería y Tarragona, la detención de tres personas de 21, 42 y 55 años y la investigación de otras dos como presuntas autoras de delitos de robo con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y detención ilegal. Gracias por ver el video.